Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentra. Ustedes saben lo nacionalista que es el señor Donald Trump. A él no le gusta perder y obviamente se despachó contra las jugadoras del equipo femenino de soccer o de fútbol que participa en los Juegos Olímpicos de Tokio, quienes ganaron una medalla de bronce. Pero según la teoría de Donald Trump, ¿por qué ganaron la medalla de bronce y qué debieron hacer ellas para haber ganado la medalla de oro? Que es por lo que siempre va Donald Trump a ganar. Trump le dijo que si la selección femenina de fútbol hubiera respetado el himno de los Estados Unidos, habría logrado el oro. Wow, increíbles palabras de Donald Trump. El expresidente Donald Trump afirmó este 5 de agosto, es decir, ayer, que si la selección femenina de fútbol liderada por un grupo, dijo él, racista y de izquierda, hubiera respetado el himno nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio, en lugar de una medalla de bronce, habrían ganado la medalla de oro. ¿Cómo les parece? Y lo que pasó fue que estas chicas se pusieron a irrespetar de verdad el himno de los Estados Unidos. Hay muchas cosas allí en este equipo bien, bien complicadas que Donald Trump ha querido sacar a la luz y que no ha podido por tratarse precisamente de mujeres y demás. Pero, sin embargo, tenía que decir algo en su momento. La selección femenina de fútbol, ganadora de dos campeonatos mundiales, el del 2015 y el 2019, obtuvo el bronce tras ganar a Australia 3 a 4 con sufrimiento hasta el final, a pesar de la ventaja obtenida al ritmo de Megan Rapinoe, que anotó dos goles en el minuto 8 y en el minuto 20 en la hora del partido que disputó. En un comunicado enviado por correo, Donald Trump arremetió contra las jugadoras estadounidenses que no se pusieron en pie para escuchar el himno en Tokio, a lo que se refirió con el término walk. Esa palabra no tiene traducción literal en español. Se utiliza para los deportistas que muestran un descontento con el sistema y la injusticia en los Estados Unidos. De esa manera, y para quienes realizan otras manifestaciones públicas de ese tipo, es utilizada esta palabra. Todo lo que es walk va mal y nuestro equipo de fútbol ciertamente ha ido mal, señaló el expresidente Donald Trump. Aunque agradeció que hubieran algunas jugadoras patriotas que escucharon el himno de pie, indicó que se necesitan más deportistas que respeten al país y al himno nacional. Trump, que en 2019, cuando era presidente, tuvo un enfrentamiento con la capitana de la selección, Megan Rapinoe, quien no quiso visitar la Casa Blanca, recomendó cambiar a las Walkers por patriotas para empezar a ganar de nuevo. ¡Wow! Hasta la política en los Juegos de Tokio. Increíble, increíble, increíble. Dijo lo siguiente Donald Trump, la de pelo color morado, o sea, esta chica, que bueno, en fin. La mujer de pelo color morado, Rapinoe, jugó terriblemente. Pasa mucho tiempo pensando en la política izquierdista en lugar de hacer su trabajo, dijo Trump, sin mencionar a quien fue una de las estrellas del partido. Ah, Rapinoe es una defensora de numerosas organizaciones LGBT, incluyendo gay, lesbian y educación, extraña educación, y una atleta. Esto es lo que dijo Donald Trump acerca del equipo de fútbol femenino, quienes casi no logran ninguna medalla debido a su irrespeto a los símbolos nacionales. Trump se despachó contra ellas y les dijo la verdad en la cara, como siempre sabe hacerlo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Si no te has suscrito, suscríbete. Chao. Chao.